La situación en Ucrania será uno de los temas clave de la cumbre de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva formada por seis exrepúblicas soviéticas. El bloque militar, que tiene el mismo principio de defensa común en que la OTAN, advierte que prevé ampliarse y defender el espacio exsoviético. Estas declaraciones llegan en medio de la polémica ante el posible ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN y las advertencias sobre la militarización del norte de Europa. En Rusia ya alertan de que habrá una respuesta en caso de que el país sea designado como amenaza inmediata para Occidente. Y vamos a revisar más sobre este tema con nuestro corresponsal Semyon Senderov, que nos va a hablar sobre esta reunión de los países del Tratado de Seguridad Colectiva que se vuelve más importante, sobre todo el contexto actual. Así es, Fernando. Como bien adelantabas, ahora mismo en Moscú están los altos representantes de los países que forman parte de este Tratado de Seguridad Colectiva. Dentro de los temas principales efectivamente está la seguridad ante la posible amenaza de Ucrania, también la seguridad biológica. Hay que recordar que ya este tratado actuó bien a principios de este año cuando Kazajistán solicitó la ayuda de sus miembros. Al respecto de este encuentro, se ha pronunciado el Ministerio de Exteriores de Rusia. Dice que esta organización juega un papel clave en el mantenimiento de la estabilidad regional y garantiza firmemente la seguridad en su área de responsabilidad. De hecho, desde Bielorrusia han adelantado y han asegurado que creen que este tratado puede expandirse, que dentro de poco ya no se hablará de seis países, sino de decenas de estados que valoren la paz y la estabilidad. Entonces, en este contexto precisamente hay que recordar que se trata de la defensa colectiva muy parecida a la que hemos visto en la OTAN, ¿no? Porque ambas organizaciones tienen estos artículos que suponen que si alguien ataca a un miembro de este organismo, entonces se considera como un ataque contra todos. Bueno, y ahora especialmente la atención se centra en la ampliación de la OTAN. Cuéntanos sobre eso. Sí, dos nuevos miembros que posiblemente pronto pueden entrar. Hablamos de Suecia y Finlandia que han mostrado su deseo firme de adherirse a la alianza militar de la OTAN. Pues en este contexto Rusia ha mostrado su preocupación porque, como bien ves, aquí la OTAN se acerca mucho a la frontera del país. Pues en este contexto hay que recordar también que en Estonia, en uno de los países cercanos, comienzan los simulacros militares, algo que también preocupa a Rusia. Vamos a escuchar lo que decían desde Moscú respecto a estos dos nuevos posibles miembros de la OTAN. Es una pena que el sentido común se sacrifique ante una concepción fantasma de qué se debe hacer en la situación actual. Es otro grave error con consecuencias de largo alcance. No deberían hacerse ilusiones de que simplemente lo vamos a tolerar ni en Bruselas, ni en Washington, ni en otras capitales de la OTAN. Curioso que de Finlandia habló en su momento Vladimir Putin. De hecho, en julio del 2016, durante su reunión con su homólogo finlandés, dijo que la OTAN probablemente lucharía con mucho gusto contra Rusia hasta el último soldado finlandés. ¿Quieren que eso suceda? Nosotros no, no lo queremos, subrayaba en aquel momento Vladimir Putin. Pero ahora parece que la OTAN precisamente está aumentando su poder e influencia y ahora sobre Finlandia. De hecho, de esto también se han pronunciado desde China, que dijeron que esto cambia totalmente el modo de tratar a Finlandia. Escuchemos. En cuanto a la entrada de Finlandia en la OTAN, esto sin duda creará nuevos factores en las relaciones entre China y Finlandia. Esperamos que todas las partes se adhieran al principio de la indivisibilidad de la seguridad y basándose en el respeto de las preocupaciones legítimas de cada uno, a través del diálogo y las negociaciones, construyan una estructura de seguridad regional equilibrada, eficaz y sostenible. Por último, Fernando, hay que subrayar cómo está tratando ahora mismo la OTAN a Rusia. Dice que designaremos a Rusia como una amenaza inmediata. Pues desde Rusia respondieron que si así lo desean, pues les vamos a crear una amenaza para estar a la altura de su evaluación. En este contexto también hay que recordar que dijeron que es probable que pueden poner incluso armas nucleares en el Báltico, precisamente si la OTAN sigue expandiéndose. Bueno, y así comienza a incrementar aún más la tensión entre las partes a nivel internacional. Gracias, Semión, por toda esa información. El analista internacional Juan Luis González Pérez cree que la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN solo aumentaría la desestabilización en la región. Señala que la alianza militar solo usará sus territorios para contrarrestar a Rusia. El ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, a pesar de lo que afirman sus propios protagonistas, no va a contribuir a estabilizar la región, sino todo lo contrario. Al tratarse la OTAN de una organización puramente ofensiva y además como su principal objetivo es debilitar a Rusia, impedir su influencia regional e incluso si pudieran hacerlo, balkanizarla, creo que sumar a dos países más a esta estrategia solo podría contribuir a disparar la carrera armamentística y obligar a Rusia a desplegar más armas y más soldados en su frontera norte. Pero creo que tampoco debemos asombrarnos demasiado. Esos ambos países eran socios preferentes de la OTAN desde hace mucho tiempo y estaban participando en muchas reuniones y sobre todo en maniobras militares de manera frecuente en los últimos 10 años. Yo creo que es una especie de paso natural que no debería de sorprendernos demasiado. Los ejercicios militares anunciados por la OTAN en Estonia, yo creo que son solamente una especie de pataleta de Estados Unidos por su inoperancia pública en cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania y mantener cierta atención ante la opinión pública para mostrar un músculo que realmente no tienen. Si piensan que va a ser una acción disuasoria contra Rusia, están muy equivocados. La disuasión verdadera fue mostrada hace unas cuantas semanas cuando se presentaron las capacidades hipersónicas del Sarmat-2 o del Satán-2, como le llaman la OTAN. Eso sí que es disuasión de verdad. ¡Suscríbete al canal!